Macarena Ferreirón, Celda 234. Quieto, no mata. ¿Por qué has salido de aislamiento? Zulema, tengo que hablar contigo. Suíta, me te estoy diciendo que no tienen pruebas, que me dejas en paz. Pero voy a... Vamos a hablar, claro. ¿Ahora quieres ser mala? ¿Puedo ser igual que tú? Igual que yo. Yo nunca tuve nada que perder. Hola. ¿Hola? Quieta, manos tijeras. Deja a mi amiga. Tú tienes a mi novio. Yo tengo a tu hija. Rubia. El niño no va a poder ser. Que merecía morir. ¿Has matado? Se acabó la fiesta. Suéltala. Te voy a cazar, ¿eh? Feliz cumpleaños, Rubita. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dos para ti y dos para mí. Así que era un favor por intentar matar a mi hermano, ¿no? Es una cuestión de supermenancia. Quieta. Ya no tienes miedo. No le das miedo. Ahora estás triste, Rubia. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No lo hagas! ¡Adiós! ¡Déjala! Gracias. Somos socios. Somos iguales. ¿A qué estás esperando? A tu príncipe azul. A Fabi. ¿Qué hay aquí, Zulina? ¿Qué hay? La única que puede sacarte de aquí soy yo. Mírate. Cabrona. ¿Tú te vas? Yo me quedo. Las dos hemos hecho todo lo que podíamos por salir de aquí, ¿no? Un abrazo. Qué puñetazo. No. Reza. Para ti. Y el corazón. Porque te voy a matar. Y el otro. Sigo viva. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Al suelo. ¡Mate! ¡Dile! Te lo agradezco. Lo hice para matarte yo. Te mereces todo lo malo que te pase. A tu vida. ¡Suéltate a Azulé, hijos de puta! Vamos a probar a ver. ¿De qué has venido? No lo sé. Tenía curiosidad. Unas cosas que lo he perdido en el hospital. ¿No te has perdido nada? Pero sí. Gracias. Tú y yo, como una sociedad limitada, su lema, ambacarena, es él. ¿Iguales? ¿Sí? Bueno, iguales. En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe a mí. A la pestaña le reviento la puta cabeza. ¿Te ha pasado? Claro, sí, me lo ha pasado. La vida que no para, eso es tan entretenida. ¿Qué coño haces? No hay un bebé. No hay un bebé. Mi enfermedad y mi muerte no pertenecen. Yo también tengo un caso. Es tú. Pues dispara. Acepta la oferta de la mala. ¿Por ti? Por los dos. Necesitamos un equipo. Ya lo tengo. ¿Qué pasa, no? Yo no soy tu amiga. Y de la liga pro vida. A mí, tú y tu hijo, lo hay sin igual. Sí. No hay nada. Y que el tiempo que pasamos juntas en la caravana. ¿Quieres que nos hagamos una foto? Sí. Pensarlo. Siempre hablas de libertad. De sentirte libre. A ver, a ver. Es lo más parecido que he tenido en la casa. Para mí también ha sido muy especial. ¿Qué haces? Sal de aquí. ¡Vamos! Tranquila. No lo hago por ti. Cuídate. Ya no estás sola. Gracias.